Bueno, vamos a analizar la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba con el escritor ex ministro de Cultura y también quien vivió parte de su exilio en la isla, Roberto Ampuero. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Una noticia que es, muchas veces dicen noticias históricas, pero de verdad se tiene un carácter histórico. Y quiero preguntarte, ¿por qué crees que hoy se dio la coyuntura, no hoy, sino que en la actualidad, en el presente, en estos días, y no antes, para hacer este quiebre con reanudar relaciones, con suavizar el embargo y otras medidas? Yo pienso que aquí hay dos que están jugando y apostando, en este caso el gobierno norteamericano y el gobierno cubano, y ambos vieron que este era un momento, una coyuntura especial, donde podían obtener lo máximo de una negociación, de un acercamiento. En el caso de Estados Unidos, Estados Unidos ha estado mirando con preocupación la presencia y las visitas, tanto de dirigentes rusos como de dirigentes chinos a Cuba. Y ha visto también la posibilidad, a través de este acercamiento, de colocar un pie en La Habana, adquirir mayor influencia también en términos políticos y en el movimiento social, que obviamente se va a empezar a desarrollar ahora en Cuba con más fuerza, tener entonces una influencia mayor en un área que históricamente ha sido un área muy americana, en el sentido de Estados Unidos. Y por el lado de Cuba, hay un elemento que también es importante. En estos momentos es indudable que la caída del precio del petróleo para Venezuela, para Rusia, que son aliados importantes de Cuba, implica una situación completamente nueva, le trae mucha incertidumbre a Cuba. Si en un momento la Unión Soviética fue el país que mantuvo a Cuba con su combustible y con su ayuda económica, después de la desaparición de los países comunistas en el mundo, es Venezuela que asume ese papel. Y sabemos que Venezuela en este momento está en caída libre, que el tiempo de Maduro prácticamente a muchos lo dan por ya los días contados. Y lo que buscan en este momento, entonces, lo que buscan los castros, es encontrar una nueva relación con Estados Unidos para abrazarse a alguna alternativa que le permita enfrentar la desaparición de la ayuda venezolana. Creo que va por ahí. Ambos están jugando sus cartas y ambos obteniendo las ventajas que creen que pueden obtener. ¿Quién ganó y quién perdió? Mire, yo pienso que esa visión... Me parece que Maduro está entre los perdedores de influencia, por lo menos hoy día. A ver, lo que pasa es que Maduro está en una situación, está en la UTI, por la situación económica de Venezuela y el petróleo, y la oposición. Obviamente en este momento aparece como perdedores en Estados Unidos los republicanos, porque esto para ellos es un golpe, una suerte de traición de Obama al entablar un contacto tan directo y reconocer al gobierno cubano. Pero esto también va a cambiar, porque las elecciones estarán en dos años. Obviamente los republicanos van a poder incidir en alguna medida en los pasos que se adopten de aquí hasta que ellos asuman el poder, todo indica que un republicano ganará, según los estudios que hay. Y por el lado cubano, yo pienso que ganaron los hermanos Castro, porque han logrado establecer una suerte de itinerario que les pueda permitir una salida gradual, enfrentar por lo menos la situación crítica que viene ahora, con la desaparición del papel de Venezuela. Creo que ahí están los ganadores. Pero ¿sabe lo que pasa? Que a mí, cuando estamos hablando exclusivamente en términos políticos, lo que olvidamos es algo central, y es el pueblo cubano. Porque si reducimos todas las relaciones a las relaciones entre dos gobiernos, nos olvidamos de algo central, el pueblo cubano. Y en ese punto, ¿cómo reaccionará precisamente el pueblo cubano ante lo que va a pasar? No sabemos todavía si se va a acabar el embargo, pero al menos el presidente Obama tiene atribuciones para alivianar en gran medida y establecer un intercambio económico mayor. ¿Cómo va a reaccionar el pueblo cubano con cambios que deberían significar más inversión extranjera, más mercado eventualmente, más consumo en esa sociedad? ¿Qué va a pasar? Mire, la primera reacción de los cubanos ante todo esto, llevan 55 años viviendo bajo un régimen castrista, es de escepticismo. Tanto frente al gobierno cubano, por su capacidad de manejar la economía, como ante el gobierno norteamericano, porque obviamente ha habido grandes tensiones en estos 55 años de historia. Creo que lo que sí va a ser un aire, un nuevo para Cuba, son los recursos que van a llegar desde Estados Unidos, a través de las remesas, que van a subir de 200, ¿verdad?, de 500 a 2.000 dólares cada trimestre. Va a ser también la posibilidad de nuevas inversiones, va a ser también la posibilidad de créditos, la visita de turistas, la visita de estudiantes. Todo esto va a traer recursos a la economía cubana. ¿Y por qué esto es importante? Porque Raúl Castro efectivamente representa un cambio, frente a Rafael Castro, un cambio en términos económicos, mínimo, tímido, que apunta a crear espacios para el sector privado, pymes y empresarios muy pequeños. Y lo que pasa es que estas reformas que él inició necesitan de un circulante, necesitan de una demanda. Y si no está el dinero, obviamente esta reforma no funciona. Con estos nuevos recursos que van a llegar a Estados Unidos, obviamente que Raúl Castro va a poder implementar su reforma. Pero esto va a ser muy importante en otro sentido. Y es que usted, al desarrollar y al permitir que se desarrolle unas pymes, pequeños empresarios, medianos empresarios, genera también gente que tiene opinión política y que quiere otra alternativa, tiene influencia, relaciones, nexos. Y quieren aspirar al poder también. ¿Puede entenderse que el objetivo de Raúl Castro es construir un modelo basado o inspirado en China, para decir, donde el Partido Comunista se mantenga como la fuerza dirigente, pero haya apertura económica? ¿Y es posible lograr algo así, un modelo chino en Cuba? Mire, lo que yo sé es que Raúl Castro, antes que hablar del modelo chino, estuvo mirando con mucha atención el modelo vietnamita, que es bastante parecido. Pero hay que entender la visión de Raúl Castro, y quiero subrayar, yo lo considero un dictador terrible, tan terrible como su hermano. Pero Raúl Castro, a diferencia de su hermano, lo que tiene en la cabeza es la conciencia de que un país tiene que funcionar en términos económicos. A diferencia de su hermano, que fundamentalmente era la retórica y exigir cada vez más y más sacrificio al pueblo cubano. Raúl Castro, como exgeneral, como un hombre que estuvo a cargo del ejército, sabe que un ejército, un país, tiene que tener combustible, tiene que tener alimentación, tiene que tener ropa. Y en este sentido, él va apuntando hacia un modelo que puede ser, yo creo, más parecido al de Vietnam. Pero la capacidad de él para establecer un modelo como el de Vietnam, país o de China, países que están muy lejos de Estados Unidos, está muy limitada por el influjo de Estados Unidos, por la influencia de Estados Unidos, por el atractivo que ejerce Estados Unidos dentro de los cubanos aún en el día de hoy. ¿Cómo cree que va a reaccionar la disidencia? Hay algunos que ya han sido críticos, como Giovanni Sánchez, que aquí ha dicho que no le parece lo que ha hecho Estados Unidos. ¿Cómo cree que va a reaccionar? ¿Y cómo cree que debería reaccionar si es que el objetivo final es establecer una democracia como la entendemos en general en los países occidentales? ¿Es la apertura a la democracia? O sea, ¿es el comienzo, la caída del sistema de los castros finalmente esto o no? ¿Y cómo debería en esa línea reaccionar la disidencia? Bien, esto es una transición hacia algo que no conocemos bien. Porque cuando usted tiene 55 años de una dictadura como la de los castros y usted empieza a abrir los diques, no sabe hasta dónde esto va a conducir. Por otra parte, tenemos una oposición en Cuba que está muy fragmentada y atomizada, con distintas posiciones. Obviamente porque la sociedad no les permite a ellos articularse, ni siquiera reunirse con libertad ni plantear sus proyectos de cara al país. Entonces va a haber distintas interpretaciones. Yo pienso que lo que va a ocurrir acá en un comienzo se va a sentir dos cosas. Una mayor presencia de dinero que viene de Estados Unidos, de turistas que vienen de Estados Unidos, de ideas que vienen de Estados Unidos, de ideas de libertad y de democracia que van a incidir. Y al mismo tiempo va a haber una necesidad del gobierno de Raúl Castro por reprimir y evitar que las organizaciones sociales vayan, salgan a la calle. En ese ángulo, en ese marco se va a empezar a mover Castro, necesitando dinero que viene de Estados Unidos, necesitando los turistas que vienen de Estados Unidos, los créditos que vienen de Estados Unidos y al mismo tiempo tratar de reprimir, más aún, digamos, a los sectores que son disidentes. ¿Y qué espere usted finalmente también de el gobierno chileno en términos de política exterior, considerando que en general todos los gobiernos han tenido relaciones con otros gobiernos comunistas y que son dictaduras también como China? ¿Qué pasa ahí con la política exterior de Chile? Que es una política que se relaciona muy bien con China, por ejemplo. ¿Qué espera de la política exterior chilena? Mire, yo creo que lo primero hay que ponerse en el papel y en los zapatos de los cubanos. Yo viví en Cuba y yo sé, 55 años bajo una dictadura de algo terrible que no se lo puede dar a nadie y una dictadura además que económicamente es un fracaso. Entonces, es una vida muy difícil. Yo pienso que si el Estado chileno o el gobierno chileno puede jugar un rol en esto, tendría que ser un rol de llamar al gobierno cubano a respetar a quienes piensan diferente, a quienes quieren la democracia, a proteger y a identificarse, a abrirle la embajada también a la disidencia para que se comunique porque nosotros como chilenos sabemos que en cualquier país el gobierno tiene una voz pero también tiene un rol muy importante los disidentes y la oposición. Y en ese sentido yo creo que Chile podría recuperar cierto prestigio en Cuba en relación con quienes se oponen a la dictadura de los castros. Dando un apoyo sin intrometerse tampoco porque no se trata de intromisión en la política interna de otro país pero mostrándose interés y sensibilidad por quienes están en contra de la dictadura de los castros que ya lleva 55 años. Rolón Poro, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Muchas gracias.